Morelia, Michoacán Después de siete días de intensa actividad cinematográfica, el Festival Internacional de Cine de Morelia, FIGM, proyectó más de 100 películas de todas partes del mundo, con una afluencia de más de 53.000 espectadores, donde la cinta La Camarista, ópera prima de Lila Viles, impuso en el certamen como mejor película. La Camarista narra la cotidianidad de Eve, una mujer que día a día recorre las habitaciones, limpiando, cambiando sábanas, con un deseo por su anhelo de superarse y tener otra vida. Sobre su premio, Lila Viles destacó que mi película habla sobre la humanidad, la sutileza y la compasión. En tanto Museo, de Alonso Ruiz Palacios, que reconstruye desde la ficción el robo histórico al Museo Nacional de Antropología en 1985, fue distinguido con el premio del público y el reconocimiento a mejor director. Sin duda una de las figuras centrales de esta edición del FIGM fue Alfonso Cuarón que presentó en función de gala su cinta Roma, acompañado de su elenco, además de ofrecer una clase magistral. Entre otras figuras que se dieron cinta en el festival destacó la presencia de cineastras como el polaco Pavao Pablikowski, Paul Weitz, Lynn Ramsey, el vocalista del grupo Travis, Frank Healy, John Bailey y Gregory Nava presidente y gobernador de la Academia de Hollywood, respectivamente, entre otras figuras. También se contó con la presencia de Gael García Bernal, Diego Luna, Luis Gerardo Méndez, Manolo Caro, Cecilia Suárez, Maren Treviño, Jorge Salinas por mencionar algunos, quienes se sumaron a esta fiesta del cine en Morelia. Largometraje de Ficción Mejor Película La Camarista De Lila Viles Mejor Director Alonso Ruiz Palacios por Museo Mejor Actor Raúl Briones por Asfixia Mejor Actriz Nayán González Norvín por Leona Premio del Público Museo De Alonso Ruiz Palacios Documental Mejor Largometraje Documental Nuria Ibañez por Una Corriente Salvaje De Premio del Público Largometraje Documental Melisa Elizondo por El Sembrador Premio Ambulante Eva Villaseñor por Premio Musa, entregado por la Asociación de Mujeres del Cine y Televisión, Melisa Elizondo por El Sembrador Cortometraje Mejor Cortometraje Documental El Peso de los Caídos, de Gastón Andrade Mejor Cortometraje de Ficción La Chica de Dos Cabezas, de Betsabe García. Mejor Cortometraje de Animación 32-Bit, de Víctor Orozco Ramírez